¿Y por qué hemos vuelto con más fuerza que nunca? Porque somos los amigos del rancho Así, 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 así Y como dice nunca Nomás por mirarla como caminaba Hubiera querido seguirla hasta el fin Pero me dijeron que estaba casada Con un hombre rico y podía morir Aquel hombre fue una vez mi amigo Y en una cantina su vida salvé Desde aquel día no había vuelto a verlo Pero así en la vida un día lo encontré Lo primero que me dijo al verme En el rancho te quiero invitar ¿Y por qué sería la sorpresa mía? Cuando ella me vuelva a encontrar No más por mirarla como caminaba No más por mirarla como caminaba Pero me dijeron que estaba casada Con un hombre rico y podía morir Yo sé que un amigo jamás se traiciona Me fui para siempre queriendo olvidar Aquella señora que robó mi vida Solo por mirarla un día pasado Y como dice lo primero que me dijo al verme En el rancho te quiero invitar ¿Cuál sería la sorpresa mía? Cuando a ella la vuelvo a encontrar Eso Porque somos Es amigos El rancho Así es Y así es